¿Qué tal? Hoy os traemos... A ver si nos soltan copyrights Traemos unboxing de la caja de la expansión de Marvel United Guardianes de la Galaxia Remix Esta caja, esta expansión, no es exclusiva de Kickstarter Pero, como en el anterior, vamos a ver lo que cambia Yo soy Adri Y Elena Y esto es... El Daily Talk Guardianes de la Galaxia Remix ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Expansión... No exclusiva No exclusiva de Kickstarter Pero ahora os enseñamos que viene, como hemos dicho antes, cosas diferentes Vamos a dar la vuelta Ahí podéis ver lo que nos trae Nos trae cuatro héroes y un villano, pero es trampa Porque en esta caja, igual que en la anterior, viene un héroe que es exclusivo de Kickstarter Que en este caso es Gamora Así que cuando la caja salga en tiendas, serán tres héroes y un villano Sí, se supone Eso es No sabremos lo que harán Pero bueno, sí, Gamora es exclusiva al Kickstarter, con lo cual no estará incluido Sí En esta caja tenemos como villano a Ronan, tenemos a Starlot, a Groot, a Rocket y a Gamora, como hemos dicho, en esta cajita exclusiva Sí Se necesita la caja básica, como en todo Yes Así que sin más, vamos a ir al plano de unboxing Guardianes de la Galaxia, Remix, vamos allá Yo soy criollo Yo soy criollo Tú, 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 tú Ah, 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 ah Ahí, está Bás, Fico, fuera A reciclar ¿Se puede reciclar? Espero que sí Sí, no Abremos por ahí Tenemos Una hojita Un panfretillo Un pafletillo, no Es un pafletillo, una hojita de así más En donde, pues Nos explica el plan B El desafío del plan B Que no sé muy bien cómo funcionaba este Era, como que se le asignaba Una ficha de esas ¿De KO? No Aquí son tokens de KO Vale, pues ya está Pues eso, de KO Sí, me he confundido Creo que en este se les asignaba a ellos A una localización o algo así Bueno, veremos Un poco de manera rápida La cuna, como siempre, perfecta Empezamos con las localizaciones Que siempre, además vienen Todas vienen con su guía aquí O sea, me refiero Aunque puedes jugar mezclándolas Pero para la hora de colocarlas Eso es Y que tenemos El halcón El halcón El falcón, ¿no? No, el milano Milano La nave De Queen La calavera Esta volante ¿Cómo se llamaba? Nowhere 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 Qué guay Están estas ilustraciones Muy mola Kandar No, Sándar Sándar Vale Que aquí también La H Podría ser cualquier cosa La H La X La X Sí Vale Morag El Coliseum No ¿Qué Coliseum? El Collector Museo Casi Lo que os he dicho Vale Oye Esto Sándar Es donde Sándar Es el cuerpo Nova Sí, mira Están ahí Las naves Del cuerpo Nova Que tienen ahí El simbolito Chip Y este que no sé Estoy confused King No sé Esa materia No me acuerdo Pero están durmiendo Todos ¿Están durmiendo? No sé Por ahí hay Zetas Zetas Sí, no sé Ahora mismo no recuerdo No, ahora mismo Hay muchos Hay muchos Es que a mí La parte De Marvel De Extraterrestre O sea De De la galaxia A mí Nunca me ha llamado Mucha la atención El malo Los guardianes El malo Ronan El acusador ¿Vale? El moradito ¿El moradito? Es moradito Ah, vale Él es morado también Por eso Por eso El moradito Bueno, así gris Moradito, ¿no? Ronan Estoy igual Con su color Muy guay también esto Y cartas Es un Kree, ¿no? Sí Es un Kree El Ronald Sí Cartas De 0, ¿no? Joder, que estoy perdidísimo De fuera del planeta Viene aquí también El logo Del Marvel United Ahí en la caja Muy bien todo Venga Mira Los tokens estos Los utiliza el villano Sí ¿Vale? Vale Que cuando Te lo da Cuando 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 Te desmayas Digamos Cuando un héroe está acá Recibe uno de estos tokens Eso Que acumula Acumula Sí Y los héroes Pierden Cuando El grupo Tiene cuatro de estos ¿Vale? Muy bien O sea que si te desmayas cuatro veces Ha ganado él Aparte de si se queda sin 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 cartas Sin cartas Si te quedas tú sin cartas En fin Aparte de todo eso ¿No? Plan B Vale Ronan el acusador Aquí tenemos a Ronan Con Sus cartas Y sus Cartas De amenaza también ¿Hay muchas cartas de amenaza? No Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis Vale, vale No sé por qué me daba mirada Esa es la gente que era muy gordito Claro Y las tres Es que nada Ir viéndolas todas es una Es un locurón Pero Grut Grut Con todas sus cartas especiales Que aunque tengan efectos diferentes Yo soy Grut Yo soy Grut Yo soy Grut Yo soy Grut Que guay está ¿no? Sí La ilustración Y el mapache cohete Rocket 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 Un mapache cohete Ahí está Un mapache A ver Espera ¿Cuál es el símbolo de Grut? Es Es efectivamente Es igual de este Que el son Llevan el mismo Arriba a la Izquierda Es que claro Como lo estamos viendo ahí No sé Pero tienen diferentes colores Sí Y los otros también Sí Son los guardianes de la galaxia Exactamente Bueno nada Aquí tenemos un mapache cohete Además siempre vienen Con tres ¿no? Son tres ilustraciones diferentes Creo que son cuatro al final Son cuatro Este tiene estos Sí Aquí son cuatro Cuatro porque Sí Sí Son cuatro Son cuatro Qué guay Está loco Está loco Está loquísimo Son cuatro ilustraciones Que están muy bien Vale Entonces Grut El mapache cohete Star Lord Star Lord Un montón Que ya iremos viendo Sí Si es que A la cura Vamos Y por último Gamora ¿Vale? Esta es exclusiva De Kickstarter Que nos la han metido En esta cajita ¿Vale? Así que si sale al mercado Pues saldrá sin Gamora Sin Gamora Se entiende Eso es Y lo mismo Todas muchas cartas suyas Todas muchas cartas suyas Y luego tenemos Y por último tenemos aquí Limpiar amenazas Ajá Rescatar civiles Y derrotar matones Pero plan B Así que vamos a dar la vuelta Oh Dios Son más Son más Estas, claro Estas son seis En el básico son cuatro Son cuatro Y estas son En el básico Son seis Nueve, perdón Son nueve Y aquí son doce Y aquí son doce Sí Vale, vale, vale O sea, que tochón O sea, en plan Más dificultad, digamos Claro Y el plan B El desafío del plan B Que es el setup Que incluye Reemplaza las tres Cartas bases de misión Por las de plan B Vale Y lo que dice Los héroes pueden usar Pueden ganar Sí Sí, lo que dice Es que se juega Igual que el juego base Pero si completas Estas tres Vale Ganas Vale No me había dado Tiempo a leerlo Sí, si inmediatamente Sabes Ganas inmediatamente Si completas estas tres Sí Los héroes pueden ganar Sí Vale Joder Ah, bueno Que yo estaba leyendo Lo de arriba Y tú lo de abajo Claro Ah, vale Pero si no me ha dado tiempo Ni a verlo Como ya se saben las reglas Vale Y ahora las minis Las minis Como siempre Ahí os las dejamos girando Mientras tanto Sí Venga Ronan y Starlor Ronan y Starlor Bien El martillo El martillo Les ha venido Bastante recto Sí Sí, sí No, no Recto Recto Bastante recto Y aquí Starlor Mola un montón Ahí con los dos ¿Sabes? Con las dos pistolacas Me la va a otro Ahí en plan La verdad es que las poses Están muy guays Menos la de uno Que yo me sé Bueno Es verdad Pero está mejor que la anterior Está mejor que la anterior Lo arreglará Jo Pues mola Sí El casco y todo Mapache Y Groot 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 es bien grande Y Mapache es bien pequeño Sí, no, no Se le nota Se le nota más pequeñito Sí, es verdad Es verdad Podrían haber en plan Intentado como escalar Pero no, no Es más chiquitín Sí O sea Dentro de lo pequeño Que puede llegar a hacerse Estas miniaturas Que son Con tamaños muy parecidos Se le nota más Sí Más poca cosa Y ahí está Groot Como ahora Está encima de un No, de un propulsor De un avión O una nave Un cacho de chatarra Que hace Gamora Y un bombazo Y por último Gamora Que como hemos dicho Es exclusiva De De este Tal Que te iba con las dos espadas Ahí, ¿no? Sí Yo creo que eran iguales Las dos espadas Pero veo que no Está bien Esta es igual La que está en plan En una pose Igual más parada ¿No? No más Bueno No sé Como que Groot No está parado Bueno, ya Ha echado raíces Pero bueno Pues ahí está Ahí está Yo a veces Prefiero una pose parada A una pose con escenografía Sí Porque luego queda un poco raro Sí Mueves una pared por el campo Bueno Bueno, pues esto es todo lo que Todo lo que trae Eso Así que Joder, macho Vamos a necesitar Unas vacaciones Para jugar a todo Ya ves Y una tarde para enfundarlo Es verdad Bueno Pues nada Pues hasta aquí Esperamos que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!